Y así cerraba el torneo clausura del año 2012 En el primer lugar el Deportivo Lara con 42 puntos En el segundo lugar Guayana con 33 Anzuategui en el tercer lugar con 32 El Caracas Fútbol Club en el cuarto lugar con 28 puntos Por su parte Zule Fútbol Club en el quinto lugar con 27 En el sexto lugar Llaneros con 26 puntos En el séptimo lugar El Zamora con 25 En el octavo Trujillanos con 23 En el noveno Aragua Fútbol Club con 21 Y en el décimo lugar El Carabobo Fútbol Club con 21 puntos Y amigos fanáticos nosotros continuamos con más desde las gradas Y en esta oportunidad les tenemos la entrevista de la semana En esta oportunidad es el técnico del Zule Fútbol Club El profesor Alex García King Profesor bienvenido a nuestro programa Bienvenido nuevamente al Zule Fútbol Club A este nuevo torneo Apertura en el año 2012 ¿Cómo están las proyecciones este año con el equipo del Zule? Bueno las proyecciones están con mucho optimismo Y hoy empezamos a subir el primer peldaño De muchos que hay que subir Un equipo con mucha actitud Con mucha ambición Y muchos sacrificios Yo pienso que ese partido de hoy fue prueba de ello Ante un gran rival Un equipo bastante exigente No dio tregua Ni dio facilidades Sin embargo Después que nos contrarrestó el primer tiempo En el segundo tiempo Se manejaran las cosas como tenían que hacerse Y creo que fuimos Firme dominadores de todo ese periodo Profe En la preparación química pre-temporada ¿Qué puede decirnos acerca de eso? ¿Cómo estuvieron los muchachos? ¿Qué vio usted? ¿Algún jugador que esté por destacarse? ¿Y que usted lo haya visto en esta fase De lo que es la preparación Para este torneo de apertura 2012? Bueno yo creo que el equipo físicamente Cumplió y cumplió Hay que seguir trabajando El equipo tiene que ponerse a un punto De un casi 100% No hemos llegado ahí todavía Pero cumplió en un partido bravo Y exigente como el de hoy Profe La clave para la victoria en el día de hoy Háblenos un poquito acerca de eso Desde el punto de vista táctico El trabajo de la semana El sacrificio El punto honor de los muchachos La entrega de ellos Y la actitud Y la convicción Profe ¿Algún planteamiento táctico? Y vuelvo a este punto Porque nos interesa saber ¿Qué tiene este año El Suiles Fútbol Club para ofrecer? Sabemos que desean mejorar El quinto lugar El muy honroso quinto lugar Del año pasado Y sabemos que el Suiles Fútbol Club Lo va a mejorar ¿En qué va a cambiar la táctica De este equipo? En nada Igual Así como tú lo viste El traslegar Y el andamiaje Que tenemos nosotros Para jugar el torneo Hacemos movimientos tácticos Durante el partido Que a veces la gente Que no analiza bien No se da cuenta Pero Tenemos muchas variantes Durante el partido Profe Un mensaje para todos los fanáticos Del fútbol En el Estado de Zulia Y en Venezuela Para que sigan Este importantísimo deporte Para que le brinden El apoyo necesario Para que siga creciendo Y cada día Tener un fútbol De mayor calidad En nuestro país Bueno Que nos sigan apoyando A nosotros En especial las barras Las fanaticadas Los hinchas Pero muy sanamente Y sin violencia Bueno Muchas gracias profesor Les reitero las felicitaciones Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Alexia Marista Jugador del Caribe De Anzuategui Desde las gradas Desde las gradas Fernando Álvarez Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más Desde las gradas En esta oportunidad Nos acompaña Tenemos el lujo Y el honor De traerles en nuestro programa El profesor Lino Alonso El profesor Alonso Es asistente técnico En la selección nacional De fútbol Venezolano Profesor Bienvenido a nuestro programa Es un placer tenerlo En el Estado de Zulia Impartiendo estas clínicas Tan importantes Para los jóvenes Entonces Donde se seleccionarán A 30 afortunados jóvenes Que podrán asistir Al campamento del Real Madrid En la ciudad de Valencia Y bueno Y comenzar una carrera De futbolista Háblenos un poco Acerca de esta iniciativa Bueno Esta es una iniciativa Que ya lleva tres años De poder incorporar Y reclutar A los jugadores Que tengan el interés De ser observados Y poder después Irlos ubicando En equipos Poder dándole La posibilidad No solo De ir a un campamento A San Joaquín O entre los 240 A los 20 más sobresalientes Ir a Madrid Y trabajar Y trabajar con el Real Madrid Y sin embargo Y sin embargo Vienen con ilusión Con el apoyo familiar Y tienen las mismas posibilidades De quedar Porque es por lo que tú De 35 entrenadores Es de los diferentes De los diferentes niveles El fútbol El fútbol va creciendo Va creciendo Se va contagiando Nosotros tenemos Actualmente Todo es en referencia A la selección absoluta Las mediciones son Si tenemos nuestra selección En el momento En el top Histórico ¿Verdad? Aunque para otros países Ya hay mucha ventaja Con referencia Al nuestro Eso ha contagiado Un entusiasmo Y la incorporación De la gente Tanto en la grada Tanto a dedicarse A especialidades Que pueden ser De entrenador Médico deportivo Administrador Nutricionista Psicólogo Por supuesto El grupo mayoritario Es el de los que se van A incorporar A jugar Y a dirigir Entrenadores De los diferentes tipos De entrenador De arquero Físico En fin Especialista En defensa Director técnico Y cada día Con ese alto reconocimiento Que hoy tiene el fútbol Posesionado Lógicamente Que la niñez Las nuevas generaciones Van a recibir Este tipo de apoyo Para mucha más A temprana edad Ser incorporados Al alto nivel De competencia Y a exigencias Diarias De entrenamiento No A entrenamientos Eventuales Dos tardes De vez en cuando Un partido Hoy sí Mañana no Sino campeonato Regularizado Semanalmente Poder practicar Al fútbol Todas las tardes Eso es lo que conlleva Dentro de esta Masificación A que aparezcan Y sobresalgan Muy En forma muy clara Los grandes jugadores Bueno muchas gracias profesora Ha sido un placer Para nosotros tenerlo En nuestro programa Envíale un mensaje A todos los fanáticos Del estado de Zulia Que lo están viendo En este momento Atrás de la pantalla Desde las gradas Y que quieren jugar fútbol Que están a los pequeñitos Pues que desean Hacer su sueño realidad Y algún día formar parte De la selección Minatinto Y respóndame también Va Venezuela al mundial Mundial 2014 Brasil Allá estaremos Para toda la comunidad Del estado de Zulia Padres Familias Que tengan niños Y niñas Porque el fútbol Es para niños Y niñas Hoy El que donde viva Se acerque Al espacio deportivo Destinado al fútbol O fútbol reducido A buscar Un espacio Un cupo Y se integre En forma organizada Al fútbol El fútbol Es una escuela de vida Es una escuela de valores Es un lugar Para el desarrollo sano Y físico Y se pueden aprender cosas Que ya no hay En otros lugares El compañerismo La honestidad La lucha organizada Todo eso Nos la va a dar el fútbol Entonces Acérquense al fútbol Cuanto más adentro Se meta en el fútbol Mucho más fuerza Vamos a tener Todos los que estén Muy involucrados Bueno muchas gracias profesor Ha sido un placer Tenerlo en nuestro programa Y nosotros continuamos Con más Desde las gradas Amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer Nuestra segunda pausa comercial Pero ya regresamos Con más Desde las gradas Desde las gradas